¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Bonnie Travel, tengo una agencia de viajes y este canal de viajes y aventuras. En esta ocasión me encuentro en el aeropuerto internacional de Guadalajara. Vamos a volar hacia Cancún y les voy a dar un recorrido para que ustedes conozcan cómo es viajar. Este video me lo han pedido bastante para la gente nueva, la gente que no ha viajado, nunca ha estado en un avión, en un aeropuerto y piensa que es muy complicado. Se los voy a hacer muy fácil, muy resumido para que ustedes se animen a viajar, no tengan ningún problema, ningún pendiente y cuando lleguen aquí todo sea más fácil. Así que bueno amigos, acompáñenme en esta aventura a conocer los protocolos del aeropuerto y pues bueno amigos, regálenme un like, suscríbanse y vamos a comenzar con este video. ¡Acompáñenme! Amigos, nos encontramos en la parte de salidas, es la sección en la que salen los vuelos y de aquí al lado es la área de llegadas nacionales. Aquí es donde se van a estacionar si los vienen a traer, tienen un lapso más o menos de dos a tres minutos en lo que bajan su equipaje y se despiden de sus familiares. La verdad es que no pueden durar mucho tiempo aquí, aquí si es un poco acarreado. Entonces en esta zona ustedes van a bajar su equipaje y ahora sí vamos a pasar adentro del aeropuerto que es la segunda parte. El check-in, cuando nosotros entramos al aeropuerto, lo que nos vamos a encontrar son estas casetas donde ustedes pueden sacar su pase de abordar si es que no lo traen. Miren, por ejemplo, yo voy a viajar con Aeroméxico, pero mi pase de abordar ya lo traigo digital, así que no voy a tener problema. Pero aquí se van a encontrar con estas cajitas donde ustedes sacan sus boletos. Esta es la zona de check-in, todos aquí están las aerolíneas, por ejemplo, ahí está Volaris, ahí está Alaska, ahí está Aeromar. Aquí se van a encontrar con todas las aerolíneas, de aquel lado hay más, está por ejemplo Viva Aerobús, Aeroméxico, Aeroméxico está aquí. Entonces esta es la área de la zona de check-in, aquí es donde ustedes van a pasar a documentar sus maletas. En esta ocasión yo no voy a documentar, yo solamente traigo mi equipaje de mano y mi carry-on, así que yo no voy a pasar a dejar maleta. Recuerden que la maleta documentada es la de 25 kilos en el caso de Volaris y es la maleta que se lleva abajo en el avión. Y en estas maletas no pueden traer líquidos que excedan los 100 mililitros para que lo tengan en cuenta. En este caso yo, por ejemplo, no puedo traer ni perfume que exceda los 100 mililitros, no puedo traer ni bloqueador. Entonces, para que lo tomen en cuenta yo no traigo nada, nada, nada de líquidos. Y si ustedes los traen, en la siguiente parte se los pueden quitar, así que ahí tengan mucho, mucho cuidado. Esta es la nueva parte con la que nos vamos a encontrar. Amigos, que tenemos que llegar a un formulario del COVID, que de hecho se los mencioné en el video anterior de los Bunny Tips. Esta es la nueva área, de hecho yo no lo uso en papel, se los voy a mostrar para que mejor lo hagan en el celular, es más fácil. Vamos a escanar el código QR y nos va a mandar al formulario. Y ya nada más tenemos que llenarlo, pues vamos a poner, por ejemplo, en este caso yo voy a viajar con Aeroméxico. Aquí está, por ejemplo, Aeroméxico. El número de vuelo es... Ya tenemos el número de vuelo. Y pues aquí tenemos el asiento, nuestros datos. Y aquí es donde nos preguntan que, pues, que si has estado con alguien que tiene coronavirus, pues no. Le vamos a poner a todo que no. Y siguiente. Y prácticamente listo. Ya está el formulario lleno. Después de llenar el formulario, amigos, lo que sigue es pasar a las puertas de abordar. Ahora sí vamos a pasar ya a donde están los aviones, donde ya están nuestras puertas. Y hay dos, está la que está aquí en medio y hay una que está atrás de mí, en la parte de arriba. Hay dos. Entonces, bueno, vamos a pasar ya a... Como no vamos a documentar, vamos a pasar directo. Les recomiendo que traigan su IFE o su INE a la mano, porque se las van a pedir y así no hacer tanta fila. No estar ahí sacando todos los papeles, ¿sale? Amigos, en esta área vamos a ocupar el INE. Vamos a ocupar nuestro boleto y vamos a ocupar nuestro cuestionario de salud, ¿sale? Para que esto lo tengan a la mano, para que sea más ágil el proceso. Aquí van a hacer la fila, pero para que sea más ágil tengan estos tres documentos a la mano. En esta área ya no voy a poder grabar. Aquí es donde te revisan tu maleta, tus cosas, donde te quitas el cinto. Bueno, los veo del otro lado de la revisión. Así que voy a guardar la cámara. Amigos, después de pasar los filtros de seguridad, donde te les quitan el cinto y pues te revisan la maleta que no traigan los líquidos, como les comentaba. Ahora sigue el proceso de abordaje o de buscar la puerta en la que tu avión va a salir. Miren, de este lado tenemos las puertas A, B y C y de este lado tenemos la D y E. La verdad es que no me he fijado en qué puerta sale mi avión. Lo voy a buscar y les digo si voy para acá o voy para acá. En esta área van a poder encontrar todos los vuelos que están operando y aquí les dice cuál es la puerta. Por ejemplo, el mío allá hasta arriba, que es el de Aeroméxico Cancún, es la D-30. Eso quiere decir que ahí dice puerta D. Yo tengo que ir de este lado a buscar la puerta D-30. De este lado vamos a tener comida, vamos a tener área para niños y pues hay muchos, muchos restaurantes. Yo, por ejemplo, ahora llegué muy temprano y pues voy a buscar algo de comer. La puerta está aquí a la vuelta. Los voy a llevar para que la vean y ustedes también ubiquen sus puertas para que así sea más fácil ubicar su vuelo y no lo vayan a perder, amigos. Recuerden llegar con dos horas de anticipación por cualquier cosa. Se recomienda. Yo en este caso pasé muy rápido porque no documenté. Ahí es donde se hace la fila un poco más larga. Yo nada más traigo equipaje de mano, así que rápido, rapidín pasé. Pero sí, amigos, dos horas y más cuando es la primera vez por esto u otra cosa no vayan a perder su vuelo y pues desde aquí empezarían algo mal. Así que bueno, miren, de hecho, llegué muy rápido. Aquí está la D-30. Esta es mi puerta. Todavía no es la hora de verdad. Llegué muy temprano, temprano. Por aquí está la D-30. Y como les decía, voy a comer algo que hace hambre. Amigos, pues ya nos están llamando. Ya estamos aquí en la puerta D-30. Oigan, qué rico comí. Tengo ese sueño. Pero, pues bueno. Oigan, si no me siguen en Instagram, aquí se los voy a dejar para que me sigan en tiempo real. Bueno, ya nos llamaron. Es nuestro turno. Amigos, vamos a guardar. Estoy muy contento. Primera vez volando con Aeroméxico. Vamos a ver qué tal. Amigos, lo que yo hago es traer el INA en la parte de mi bolsa. Perdón, nada más ahí lo traigo a la mano. Porque es lo único que te piden. Y pues, bueno. Es hora de hola. Tancún, ahí te voy. Oigan, vamos a Hotel Xcaret. Para que sigan los videos que se vienen van a estar buenísimos, amigos. Buenísimos. Segunda vez en Hotel Xcaret. A ver qué tal nos va en esta ocasión. Ok amigos, es la primera vez que vine con Aeroméxico. Y la verdad, sí está muy diferente a Volari. Que es la aerolínea que normalmente yo adquiero. Y sí, tiene pantallita. Tiene pantallita todo. Y lo que siento es que son más cómodos. Hay más espacio. Voy a pensar seriamente en mejor ya viajar con Aeroméxico. Porque Volaris además ha estado cambiando bastante, bastante el tema de su equipaje. De hecho, hice un video sobre eso. Los voy a dejar aquí arriba para que vayan y lo vean sobre las nuevas políticas de equipaje. Pues bueno, vamos a disfrutar de este viaje con Aeroméxico. Amigos, pues ya llegamos a Cancún. Miren nada más, qué bonito. Oigan, ya sé que lo voy a volver a decir. Pero como les decía la primera vez que viajo con Aeroméxico. Creo que llegamos a otra terminal. Nunca vi llegar a esta terminal. Y está muy bonito. Miren, Saba, Chechaga, todos los parques. Que por cierto, como estaremos en Hoteles Xikare. Estaremos por ahí Cenotes, Explore. Oigan, esta actividad me gusta un montón. La de los anfibios. Este, ¿quién? Oigan, está muy padre. Pues bueno amigos, ya solamente me queda decir que recogen su equipaje. Como les repito, yo solamente vengo con equipaje de mano. No tengo que pasar. Oigan, Xochimilco. Oigan, de las actividades que más me gustan. Porque se pone muy, muy bueno el ambiente. Y bueno amigos, entonces ustedes van a recoger su equipaje aquí adelante. Listo. Afuera los estarán esperando si contrataron el transporte. Y pues nada amigos, espero que les haya gustado este video. Que les haya servido sobre todo. Esa es la intención. Que ustedes tengan la noción, la idea de cómo es viajar. Y así de fácil, así de sencillo, es viajar en avión. Amigos, nos vemos en el próximo video. Denle like, suscríbanse. Porque si vienen videos muy, muy, muy buenos. Activen la campanita para que YouTube les avise. Y pues nada amigos, nos vemos en el siguiente video. Adiós.